Esa princesa que a tu miras ahí, apenas la conozco me tiene loco a mi Es una chica que me gusta a mi, y su forma de ser es lo que me guarda a mi Esa princesa que a tu miras ahí, apenas la conozco me tiene loco a mi Es una chica que me gusta a mi, y su forma de ser es lo que me guarda a mi Te voy a prometer, que cuando te enamoro, te haré cantar mi coro y te vas a sorprender Porque somos real, y eso lo verás, cuando cierta de mis pruebas te vas a enamorar Te lo dice el Black, de que más clase da, somos los de la Yeka para que tu lo sepas Te lo dice el Black, de que más clase da, somos los de la Yeka para que tu lo sepas Ella pasaba, yo la miraba, todo lo de ella me enamoró Ella pasaba, yo la miraba, todo lo de ella me hipnotizó Esa princesa que a tu miras ahí, apenas la conozco me tiene loco a mi Es una chica que me gusta a mi, y su forma de ser es lo que me guarda a mi Esa princesa que a tu miras ahí, apenas la conozco me tiene loco a mi Es una chica que me gusta a mi, y su forma de ser es lo que me guarda a mi Yo la quiero mucho, la deseo mucho, tengo que tenerla ahí Es una chica impresionante, sabe respetarse, sabe valorarse, sabe cuidarse No la quiero perder, yo la quiero tener En la buena y en la mala, yo la quiero con placer Escucha esto, check this out, mami, dame de eso Esta noche yo te como a besos, te lo hago como nadie te lo ha dicho Ella pasaba y yo la miraba, todo lo de ella me enamoró Ella pasaba y yo la miraba, todo lo de ella me hipnotizó Esa princesa que tú miras ahí, apenas la conozco me tiene loco a mí Es una chica que me gusta a mí, y su forma de ser lo que me guarda a mí Esa princesa que tú miras ahí, apenas la conozco me tiene loco a mí Es una chica que me gusta a mí, y su forma de ser lo que me guarda a mí Díganos tú, le hago un flau, ya tú sabes Muchas gracias por el apoyo, aquí estamos Tú nica de la yeca, lo que me ha dicho tenga Ya tú sabes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.